Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Buen día mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unos riquísimos panes ticos a mi estilo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo libre y media de carne molida de res. Aquí tengo chorizos argentinos, también le vamos a poner salchicha para que nos queden bien gustositos. Aquí ya tengo mayonesa con mostaza para que se vea así de amarillita. Aquí ya tengo los frijolitos que le vamos a poner, ya los tengo bien licuaditos y bien sazonaditos. También aquí ya tengo repollo porque le vamos a hacer un rico repollo. Ya lo tengo con zanahoria, tengo ajito, tres dientes de ajo que no deben de faltar en las comiditas. También tengo chile verde dulce ya partidito que lo he partido así en larguito. También tengo cebolla, dos hojitas de laurel y también tengo mayonesa que le vamos a poner al curtido. Para sazonar la carnita que le vamos a poner a los panes, voy a ponerles tomate, chile verde dulce. También tengo cebolla, hojitas de laurel. También aquí ya tengo salsita de tomate o puré de tomate. Vamos a sazonar con pasta de ajo con cilantro que no debe de faltar también en las comiditas. Paprika, adobo, pimienta con comino, salsa inglesa y le vamos a, ya al final vamos a decorarlo con este riquísimo escabeche que yo he preparado. Que lleva cebolla, chile jalapeño y lleva zanahoria. También ya aquí ya tengo el pan que ya lo compré en el mercado central. El tamaño del pan es para panes con pollo. Así es que así ya lo compré yo ya en el mercado central. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos panes ticos a mi estilo. Como primer paso aquí ya tengo la cacerola con aceite. Donde vamos a hacer el repollo le vamos a poner el ajito. Aquí tengo tres dientes de ajo. Ahora le vamos a poner el repollo. Y aquí el repollo ya lo tengo con zanahoria. Le vamos a poner dos hojitas de laurel. Que estas hojitas de laurel, mi corazoncito, son pero súper poderosas para darle el sabor y el toque riquísimo al repollo. Ahora le vamos a poner cebollita. Y le vamos a poner chile verde dulce. Le vamos a poner salita al gusto y vamos a moverlo. Vamos a moverlo bien. A que saque bien el sabor las hojitas de laurel. Porque esto le da un toque pero delicioso al repollo. Así es que vamos a esperar que se nos coza bien. Ya llevamos dos minutos. Ya empieza a cocerse el repollo. Pero le falta todavía. Así es que seguiremos aquí moviéndolo hasta que se nos coza bien. Ya pasaron cinco minutos por todo. Ya le vamos a apagar el fuego porque ya soltó también el sabor. Ya la hoja de laurel y ya se siente un aroma riquísimo. Ya está bien cocidito el repollo. Ahora lo voy a poner aquí en este recipiente porque lo vamos a poner a enfriar. Porque después le vamos a poner la mayonesa. Así es que ahora lo vamos a reservar. Aquí ya tengo el aceite precalentado donde vamos a hacer las salchichas. Ahora le voy a poner tomate, chile verde y cebolla. Vamos a poner a dorar todos estos ingredientes. Porque vamos a hacer las salchichas. Y le voy a poner un poquito de pasta de ajo para que ya vaya bien sazonadita la salchicha. Le vamos a poner pasta de ajo con cilantro. Ahora vamos a esperar que se nos cozan bien estos ingredientes y que saquen bien el juguito y su sabor. Aquí ya tenemos ya estos ingredientes ya bien sofreídos. Ahora le vamos a poner las salchichas. Llevaba un minuto de estarse sufriendo los ingredientes. Ahora ya le puse la salchicha. Vamos a esperar que la salchicha también se nos dore. Ya pasaron dos minutos. Ya la salchicha está bien cocidita. Ahora la vamos también a poner en este recipiente y la vamos a tener reservada. Ahora le voy a poner un poquito de aceite. Ya con los sabores que han quedado de la salchicha. Y vamos a poner la carne. Esta es carne molida de res. Aquí tengo libra y media. Para que me quede bien gustosita le voy a poner chorizo argentino. Para que le dé un sabor pero riquísimo a esta carne. Le voy a poner solamente cuatro chorizos argentinos. Ahora le voy a poner dos hojitas de laurel. Le vamos a poner pasta de ajo con cilantro. Que no debe de faltar en las comiditas. Para que nos quede bien gustosito. Esta preparación de los panes. Le vamos a poner paprika. Adobo. Que estos ingredientes nos venden en los superes. Le voy a poner pimienta con comino. Esta yo la compro en semillitas y yo la muelo. Le voy a poner salsa inglesa. Y le voy a poner sazonador de carne. Ahora vamos a mezclar bien. Vamos a machacar bien la carnita para que nos quede bien suelta. Miren mi corazoncito que despide un aroma tan riquísimo con la pasta de ajo. Ahora yo aquí la voy a estar machacando a que me quede bien suelta. Y ya después le vamos a poner los otros ingredientes. Ahora vamos a esperar que se nos cosa bien la carne. Aquí ya llevamos ocho minutos. No he dejado de estarla machacando para que me quede bien sueltecita. Ahora le vamos a poner la salchicha. Ya con el tomate, la cebolla y el chile verde. Que ya también la salchicha va bien gustosita. Vamos a mezclarlo bien. Vamos a la probadita. Esto está pero de chuparse los dedos. Lo que le vamos a poner a estos riquísimos panes. Ahora aquí ya tengo. Le puse un poquito de agua porque está bien espesa. La salsita o puré de tomate. Aquí como usted quiera mi corazoncito. Ponerle puré de tomate o una salsita que nos venden en los superes. Ahora vamos a mover bien. Ahora vamos a esperar que suelte bien el hervor. Que se nos cosa más la carnita. Y que tome bien el sabor de la salsa. Mientras la carnita la tenemos cociendo con la salsa. Vamos a preparar ya el curtido. Le voy a poner una cucharada de mostaza. Para que nos quede bien gustosito. Y también le vamos a poner ya la mayonesa. Porque ya está frío. Porque si se lo ponemos caliente. Se nos hace agua la mayonesa. Así que aquí ya está bien frío. Ahora vamos a mezclar. Vamos a sacar las hojitas de laurel. Que este es el toque de este repollo. Ahora vamos a mezclar bien el repollo. Que se nos llene bien de mayonesa. Aquí ya tenemos listo el repollo. Ahora lo vamos a reservar. Ya pasaron 7 minutos. Miren como ha quedado de riquísimo. El relleno que le vamos a poner a estos riquísimos panes picos. Así es que ya como ya está bien sazonadito con la salsa. Le vamos a apagar el fuego. Ahora lo vamos a reservar para hacer nuestros panes picos. Miren mis corazoncitos. Aquí ya tenemos listos. Listo los ingredientes. Los frijolitos los he calentado. Para que estén bien calientitos. También aquí ya tengo la carnita ya calientita. Aquí ya tenemos el repollo. La mayonesa con mostaza. Y también tenemos el escabeche. Y los panes. Ahora vamos a comenzar a hacer el primer pantico. A mi estilo. Vamos a partirlo. Vamos a abrirlo. Le vamos a poner frijolitos. Y aquí los tengo moliditos. Le vamos a poner la carnita. Miren que como son caseros mis corazoncitos. Aquí los vamos a hacer a nuestro gusto. Sin lástima. ¿Quién dijo miedo? Ahora le vamos a poner el repollo. Ya con mayonesa, mostaza y bien preparadito. Ahora le vamos a poner mayonesa. Así nos venden nuestros riquísimos panes ticos. Ahora le vamos a poner el escabeche. Miren que riquísimo mi corazoncito. Ya está el escabeche. Ya lleva jalapeño, cebollita y zanahoria. Aquí ya tenemos el primer pantico. Ahora vamos a preparar otro. Ahora vamos a partir otro pan. Le vamos a poner frijolitos. Vamos a ponerle carnita. Miren que riquísimo mi corazoncito. Prepara estos riquísimos panes ticos. Y me cuenta en mi grupo de Facebook cocinando con el ISB. Van sin lástima, van sin miseria. Ahora le vamos a poner repollo. Le vamos a ponerle mayonesa. Y le vamos a ponerle escabeche. Aquí ya tenemos el otro pan tico. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con el. Y vamos a empacar estos riquísimos panes. Como nos venden aquí en nuestro querido El Salvador. Así nos venden con papel de cocina o papel mantequilla. Así lo he comprado yo. Como papel mantequilla. Y nos hacen así. Miren mi corazoncito. Como que son dulcitos. Miren. Para llevar o para comer aquí. Y mi corazoncito como lo quiere. Y así nos quedaron de riquísimos estos panes ticos a mi estilo. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!